Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Un ataque sicarial cobró la vida de una persona identificada como José Humberto Calderón Criales, natural de Guamotolima, y dejó a otro gravemente herido. Las víctimas se transportaban a bordo de un Mazda Milenio en la vía que une a San Diego con el municipio de Agustín Covás y cuando fueron atacados por una ráfaga de disparos a mano de sujetos motorizados. La persona lesionada se debate entre la vida y la muerte en la UCI de una clínica de Valledupar. En Valledupar entró a regir la restricción de motocicletas en la zona céntrica los días hábiles. Dentro de las excepciones se encuentran los domiciliarios, personal dedicado a la atención de emergencia, periodistas, entre otros. No sabía grave porque trabajo en el centro y le van a poner las cosas a uno bien difícil. Los conductores o propietarios que incumplan con la norma serán sancionados con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. En medio de una riña originada al interior de un villar ubicado en la vereda Nuevo Colón, jurisdicción de Pueblo Bello César, fue asesinado a Machete un hombre que al parecer fue identificado como Heiner Espinosa. El responsable de este homicidio está plenamente identificado ya que los testigos presenciales relevaron su identidad. A 7.200 quedó establecida la tarifa de servicio de taxis en Valledupar en el horario diurno. Al Sena Agropecuario, Feria Ganadera, La Pedregosa y el Balneario del Rincón quedó a 9.525 pesos. El incremento en el horario nocturno es de 1.250 sobre la tarifa diurna. Al terminal de transporte los pasajeros deberán cancelar 8.500, mientras que al aeropuerto es de 8.900 pesos. En el municipio de Agustín Codazzi, inició la segunda fase para la construcción del acueducto. Es la más importante en este momento necesaria en cuanto al tema económico, en cuanto al tema de recursos. Igual a nivel de toda la costa es uno de los municipios que tiene el principal recurso para resolver un problema casi que en su totalidad. Una herida abierta en la cabeza recibió un miembro de una comunidad cristiana a mano de un sujeto que se encontraba en estado de embriaguez, quien lo agredió con la cacha de un arma de fuego cuando se burlaba de dichas creencias religiosas. Este hecho ocurrió justamente en el barrio Eneal, aquí en Valledupar. Cuando transitaba en una motocicleta por la vía del corregimiento Medialuna, jurisdicción de San Diego Cesar perdió la vida William Arevalo Guerrero de 47 años. De acuerdo a la información de las autoridades, la víctima al parecer conducía en estado de embriaguez. Estrictos controles en la lucha contra las apuestas ilegales anunciaron las autoridades, quienes además precisaron que irán por las personas que lideran estas estructuras delincuenciales. Un keno que efectivamente es ilegal porque no tiene el permiso de la autoridad competente, que en este caso sería con juegos, y vemos que detrás de cada keno pues hay bandas criminales que son los que efectivamente inyectan el capital para poder montar esta clase de juegos ilegales. Una persona identificada como Gustavo Lozano Jaramillo, de 59 años, perdió la vida en un siniestro vial registrado entre el corregimiento Casacaray y el municipio de Becerril Cesar. En este accidente, cuatro personas más resultaron heridas. Las personas heridas que se movilizaban junto con el fallecido en un motocarro responden a los nombres de Jerry Altamaría Duarte, de 45 años, y Eduardo Osorio, de 33 años, y dos menores de 16 años. En los próximos días, se posicionará el nuevo secretario de Gobierno Municipal de Valledupar. Se trata de Felipe Murgas, quien fungió como coordinador del CISBEN. La inconsistencia está en que hoy las comunidades no tienen un diagnóstico claro de cuál es la afectación o cuál es el problema que hoy tiene inoperativa la bomba. Habitantes de diferentes sectores del corregimiento de Loma de Calenturas, en jurisdicción del municipio de El Paso, se encuentran sin el suministro de agua potable, debido a un daño en la bomba del acueducto. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Un ataque sicarial cobró la vida de una persona identificada como José Humberto Calderón Criales, natural de Guamotolima, y dejó a otro gravemente herido. Las víctimas se transportaban a bordo de un Mazda Milenio en la vía que une a San Diego con el municipio de Agustín Covazi, cuando fueron atacados por una ráfaga de disparos a mano de sujetos motorizados. En el informe oficial entregado por las autoridades, la víctima se movilizaba en un carro Mazda color gris de placa CFN 518, cuando fueron abordados por los sicarios en motocicletas, quienes abrieron fuego en su contra. La persona fallecida fue identificada como Jorge Humberto Calderón Criales, de 52 años, natural de Guamotolima, en el departamento de Tolima, quien residía en la finca La Reserva, ubicada en el kilómetro 126, vía San Diego. Presenta dos impactos con arma de fuego en el rostro. Entre tanto, el herido que al cierre de esta emisión no había sido identificada, registra una herida en el antebrazo izquierdo y derecho y uno a la altura de la cabeza, siendo remitido a la clínica Santa Isabel de Valledupar. El personal de investigación añadió que dentro del baúl se hallaron varias bolsas de azúcar y papel cartón. La inspección técnica al cadáver fue realizada por personal de la SIJIN, quienes llevaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. En medio de una riña originada al interior de un villar ubicado en la vereda Nuevo Colón, Jurisdicción de Pueblo Bello Cesar, fue asesinado a Machete, un hombre que al parecer fue identificado como Geiner Espinosa. El responsable de este homicidio está plenamente identificado, ya que los testigos presenciales relevaron su identidad. Dantesca fue la escena que presenciaron los clientes de un villar donde se cometió un homicidio en medio de un acto de intolerancia registrado en el corregimiento de Nuevo Colón, Jurisdicción del municipio de Pueblo Bello. Geiner Espinosa perdió la vida debido a las graves heridas que recibió con Machete a manos de un sujeto que se encontraba en un aparente estado de embriaguez. CNC Noticias Valledupar conoció que la víctima de este caso supuestamente se burló de otro hombre que recientemente había sufrido una ruptura amorosa porque su pareja lo cambió por otra persona, razón por la cual este se enojó. Luego buscó un Machete y le propinó varias lesiones mortales al antes mencionado, quien quedó tendido en medio de un charco de sangre y falleció de manera instantánea. Varias personas que se encontraban en el sitio sirvieron como testimonio para las autoridades quienes le informaron la identidad del homicida. Investigadores judiciales realizaron las respectivas pesquisas y recaudan los elementos materiales probatorios contra el responsable de este hecho violento. Una persona identificada como Gustavo Lozano Jaramillo, de 59 años, perdió la vida en un siniestro vial registrado entre el corregimiento Casacaray y el municipio de Becerril, Cesar. En este accidente, cuatro personas más resultaron heridas. Los lesionados responden a los nombres de Henry Altamira Duarte, de 45 años, quien presenta una fractura en el codo derecho, trauma cerrado de toras y una lesión en el talón. Eduardo Osorio Castillejo, de 33 años, registra politraumatismo y laceraciones en varias partes del cuerpo. Las otras dos personas heridas son dos adolescentes entre los 16 y 15 años de edad. Es de mencionar que los heridos fueron trasladados a diferentes centros médicos en Becerril. En la versión entregada por la Policía de Tránsito, la tragedia ocurrió luego de que un carro color blanco, conducido por Edwin José Pérez Rangel, de 50 años, natural de Valledupar, impactó con la parte trasera del motocarro en el que se movilizaban los heridos y el cual era conducido por la víctima fatal. Ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, y que no sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. Una herida abierta en la cabeza recibió un miembro de una comunidad cristiana a mano de un sujeto que se encontraba en estado de embriaguez, quien lo agredió con la cacha de un arma de fuego cuando se burlaba de dichas creencias religiosas. Este hecho ocurrió justamente en el barrio Eneal, aquí en Valledupar. Un integrante de una comunidad cristiana sufrió una herida abierta en la cabeza cuando le reclamó a un hombre en aparente estado de embriaguez, quien parrandeaba con música cristiana en una vivienda del barrio Eneal. Según se conoció, el afectado le dijo al agresor que respetara y no se burlara de sus creencias religiosas y le bajara al volumen a la música. Palabras que desataron la furia de esta persona quien decidió lesionarlo. El afectado quedó incapacitado durante varios días y no podrá realizar sus actividades cotidianas. Ahora teme por su vida y es que el atacante al parecer es una persona conflictiva. No va, van a, se va a formar mierderos porque eso es, o sea, no estoy de acuerdo con eso porque es un salario mínimo de 15 millones y ahí de dónde va a tener uno para pagar 15 millones si a duras apenas uno consigue para la comida, para el arriendo, para las cosas de los hijos y si le quitan el sustento a uno, eso es lo que genera más delincuencia. En Valledupar entró a regir la restricción de motocicletas en la zona céntrica a los días hábiles. Dentro de las excepciones se encuentran los domiciliarios, personal dedicado a la atención de emergencia, periodistas, entre otros. A través del decreto 000968, la Alcaldía de Valledupar restringió la circulación de motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo cuatrimotos, trisimotos, motocarros y bicicletas de pedaleo con motor asistido en la zona céntrica de la ciudad durante los días hábiles de la semana, en el horario comprendido entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche. Pues no lo conozco en mi vida, no estoy enterado de nada hasta el momento. Paro trabajando y no me he enterado de nada. ¿Sabe que a partir de hoy prácticamente no puede circular las motocicletas en el centro de la ciudad? Ah, pues no sabía grave porque trabajo en el centro y le van a poner las cosas a uno bien difícil. Es así que se prohíbe el tránsito de dichos vehículos por la calle 16 entre carreras quinta y novena, la calle 16A entre carreras quinta y novena, la calle 16B entre carreras séptima y novena, la calle 16C entre carreras quinta y séptima, la calle 17 entre carreras quinta y novena, la calle 17A entre carreras seis y siete, la calle 18 entre carreras séptima y nueve, y la calle 18A entre carreras sexta y séptima A. Asimismo, estos no podrán circular por la calle 18B entre carreras sexta y séptima A, calle 19 entre carreras octava y novena, Calle 19A entre carrera sexta y séptima A, carrera sexta entre calles 16 y 17A, carrera séptima entre calles 16 y 19B, carrera séptima A entre calles 17 y carrera novena, carrera octava entre calles 16 y 19A. Bueno, la verdad no sé, no he escuchado decir nada, por ahí hay rumor de que se va a formar el mierdero, pero no sé si será verdad, si será mentira, pero de que se forma, se forma. El decreto exime a miembros de la Fuerza Pública, autoridades de tránsito, personal de seguridad de las entidades del Estado, organismos de socorro, escoltas de funcionarios de orden nacional, departamental y municipal que se encuentren en ejercicio de sus funciones, periodistas debidamente carnetizados y acreditados por la empresa, cuya motocicleta esté identificada con el logo de la Casa Periodística, así como también aquellas motocicletas a las que se le hayan efectuado adaptaciones para el servicio de una persona con movilidad reducida, que sea conducida por ella misma y siempre y cuando porte su licencia de conducción y ésta sea de la categoría necesaria. Quedan también exentos de esta medida el personal dedicado a la atención de emergencias, la reparación y mantenimiento de redes o instalaciones de servicios públicos domiciliarios, los motociclistas que laboren prestando servicio de mensajería y distribución de facturas de servicio público, los cuales deberán transitar sin acompañantes o parrilleros, y cuyo vehículo sea propiedad de la empresa, así como trabajadores de entidades estatales cuya motocicleta sea propiedad de la entidad, como citadores o notificadores, los cuales también deberán transitar sin parrilleros. Sí he entrado, pero de igual manera con precaución, no entrando viendo para un lado o para el otro, porque igualmente uno tiene que cuidar el emotico porque es la que le da la comida a uno. Los conductores o propietarios que incumplan con la norma serán sancionados con una multa equivalente a 15 días de salarios mínimos legales diarios vigentes y la inmovilización de su vehículo. Estás viendo Canal CNC, el canal de nuestra gente. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 5808040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable. Por ello, Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad. No te arriesgues. Es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar eres tú, somos todos. En Corpo Cesar IPS, somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Con Cesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos, estamos cumpliendo sueños. Vigilando SuperSubsidio. Ahora con SuperGiros, te puedes quedar en casa. Descarga nuestra nueva app y obtendrás múltiples servicios. Giros a todo destino. Recargas a todos los operadores. Chance virtual. Consultas y transacciones. Muy fácil. Descarga la aplicación, registra tus datos y empieza ya. Todo en tiempo real. Fácil, práctico y moderno. Todo a un solo clic. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negre! ¡Un próspero año nuevo a toda su gente! ¡Con las Tortas Negre vive la alegría! ¡Para compartirlo con toda tu familia! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negre! ¡Un próspero año nuevo a toda su gente! ¡Con las Tortas Negre! ¡Con las Tortas Negre vive la alegría! ¡Para compartirlo con toda tu familia! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos! ¡En Tortas Negre! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos! ¡En Tortas Negre! ¡Evita el robo de tu vehículo! ¡En GPS Alarma CYJ! ¡Tenemos lo mejor en seguridad vehicular! ¡GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla! ¡Con monitoreo satelital 24-7! ¡Alarmas con sensor de proximidad! ¡Oblevista! ¡Sencilla! ¡Todas con encendido a distancia! ¡Cámaras de seguridad! ¡Sistema de bloqueo central para puertas de carros! ¡Lámanos! ¡313-803-6453! ¡305-240-1014! ¡Diagonal 18D-2050! ¡LOS CACIQUES! Este es el momento para amar Este es el momento para soñar Compartir en familia Vivir con alegría Y sentir toda la magia de la Navidad Que la luz divina Y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año Son los deseos de El Instituto Cardiovascular del Cesar Felices fiestas Les desea El Instituto Cardiovascular del Cesar Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores Saico Estás viendo Canal El canal de nuestra gente A 7.200 quedó establecida la tarifa de servicio de taxis en Valledupar En el horario diurno Al Sena Agropecuario, Feria Ganadera, La Pedregosa y el Balneario del Rincón Quedó a 9.525 pesos La administración del Medio Castro concertó con el gremio de taxista que el trayecto cuyo recorrido sea en el casco urbano es de 7.200 en el día y hasta las 9 de la noche En los sectores como la Feria Ganadera, Balneario del Rincón, Cementerio, Cena Agropecuario, Casas Campos, Salida a La Paz y Centro Recreacional La Pedregosa quedó establecido la tarifa de 9.525 pesos Mientras que la tarifa a partir de las 9 de la noche se incrementará sobre la diurna con 1.250 pesos Los pasajeros que deseen transportarse hasta la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa, deberán cancelar 10.925 pesos A la terminal de transporte de la ciudad quedó establecida la tarifa de 8.500 pesos Mientras que al aeropuerto Alfonso López es de 8.900 La administración municipal recomienda a los conductores de taxi no especular con los valores establecidos Ya que en algunas ocasiones algunos taxistas no cumplen con lo que se estipula en el decreto En horas de la mañana de este lunes tomaron posesión cuatro nuevos funcionarios de la administración municipal del Medio Castro Felipe Andrés Murga como secretario de Gobierno Asumo esta responsabilidad como secretario de Gobierno para darle continuidad al proceso que ha venido liderando nuestro alcalde Quien según sus directrices vamos a trabajar articuladamente con la policía, ejército, la fuerza pública Para darle tranquilidad a nuestra comunidad y devolverle la seguridad a los vallenatos Níguer Daza Gámez como director del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física INDER Gracias al alcalde Melio Castro por darnos esta oportunidad de representar el deporte del municipio de Valledupar Pues la idea ya en conversaciones con el nuestro señor alcalde es que sigamos impulsando el deporte Que las actividades físicas, las actividades de recreación sean el motor que tenga Valledupar siempre activa Salud por salud, por estado mental Lo mejor que podemos hacer es seguir impulsando el deporte como lo viene haciendo, como lo hizo el anterior director Y de la mano con el señor alcalde llevando bienestar a las comunidades Andrés Camilo Castro en la gerencia de la terminal de transporte y Lice Serge Uribe como directora del área metropolitana de Valledupar Hemos recibido la invitación del alcalde Melio Castro para acompañarlo en esta gerencia del área metropolitana Con el propósito de trabajar por el beneficio de la comunidad que conforma el área metropolitana Nos vamos a reunir desde ya con el alcalde de Codazzi, La Paz, San Diego, Manaure Y tenemos la expectativa y el deseo de que Pueblo Bello se una a esta gran cruzada por esta área que tanto queremos Somos cesarenses, vamos a trabajar junto con el alcalde para sacar adelante todo esto que nos preocupa El transporte, la seguridad, los servicios públicos, todo en beneficio de la comunidad Primero que todo agradecerle a nuestro alcalde Melio Castro por la designación como gerente del terminal de transporte Es un reto grande que estoy dispuesto a asumirlo Mi compromiso siempre será llevar el orden a los viajeros La idea es fortalecer y consolidar el transporte legal Brindando un excelente servicio a todos nuestros viajeros Cuando transitaba en una motocicleta por la vía del corregimiento Medialuna Jurisdicción de San Diego Cesar perdió la vida William Arevalo Guerrero de 47 años De acuerdo a las versiones de las autoridades Arevalo transitaba la noche del domingo por dicha carretera Presuntamente bajo los efectos de bebidas alcohólicas En una moto Suzuki de placa INN65C color rojo Cuando al parecer perdió el control del vehículo y chocó contra un objeto fijo Falleciendo instantáneamente Por otro lado y según las versiones de los familiares La víctima se dirigía hacia una finca del sector El Rincón La inspección al cuerpo de William fue realizada por las autoridades correspondientes Y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar Por los delitos de violencia intrafamiliar y fuga de presos Fue capturado en las últimas horas Luis Fabián Payares Jiménez de 24 años Según informaron las autoridades El operativo de captura se efectuó en el barrio La Nevada de Valledupar Luego de que los uniformados le solicitaran su documentación Y al consultar antecedentes en la página del INPEC y en la cartilla biográfica Arrojara una detención domiciliaria activa Es por ello que fue detenido y enviado nuevamente a prisión Cabe señalar que este hombre se había fugado de la cárcel Luego de ingresar allí por golpear a su propia madre Luego de las audiencias concentradas de legalización de captura Imputación de cargos y medidas de aseguramiento Un hombre de 25 años fue enviado a prisión Por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y sus municiones Se trata de Camilo Andrés González Ospino Quien resultó capturado luego de labores de patrullaje de registro y control La comunidad había alertado a las autoridades Ya que por el sector de la transversal 25 con diagonal 18 del barrio Los Fundadores Se encontraban dos sujetos en un vehículo Y que estos se encontraban armados Al llegar al lugar estos individuos emprendieron la huida Siendo interceptado uno de ellos Al cual se le halló un arma de fuego tipo revólver marca Smith-Hueso Con dos cartuchos calibre 38 Al solicitarle al ciudadano la documentación del arma manifiesta no tenerla Este capturado fue judicializado por los delitos de fabricación, tráfico y porte O tenencia de armas de fuego, accesorio, partes o municiones Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Llegó la época más linda del año La Navidad Y la mejor variedad como siempre En promociones El Poderoso Despierta el sentimiento navideño Llena tu casa de luces y colores Con los miles de adornos que tenemos para ti Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos Girnaldas Vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia En promociones El Poderoso Encuentras la mejor variedad en juguetes Peluches Y todo para esta Navidad y fin de año Estrena Al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans Blusas Camisas Pantalones Y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso Digitel Comunicación Sin Límites Les desea Feliz Navidad Tu Médico Amigo Programa basado en atención primaria en salud Que busca prevenir el riesgo de enfermarse Ser atendido desde la comodidad de su casa Por un profesional de la salud Tu Médico Amigo Te previene enfermedades Vigila tu entorno para disminuir riesgos Protege tu estado emocional Supervisa tu productividad Inscríbete Teléfono fijo 580-8297 Celular 304-270-7416 Dirección Diagonal 16 Número 1510 Centro Comercial Vallecentro Local 25 Tu Médico Amigo La Universidad Popular del Cesar Informa que tiene abiertas inscripciones Para las especializaciones en Epidemiología Salud mental Salud familiar y comunitaria Gestión de la calidad en áreas quirúrgicas Y centrales de esterilización Maestría en microbiología agrícola e industrial Y doctorado en medicina tropical Informes al 302-252-4153 O a posgrados arroba unicesar punto edu punto co El grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio firma de abogados Y Carpio bienes raíces Contamos con un equipo capacitado Para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría Interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A Número 1557 En el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Pilas que llega otro buen programa A CNC Televisión Valledupar Se llama Así Nace un Municipio A partir del próximo lunes Inmediatamente termine Candela Viva Tendremos Así Nace un Municipio Desde La Loma No te lo pierdas Te presento la bandeja paisa Aquí en el mesón de Alejo Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad Diagonal a Tierra Santa Mediodía en Valledupar Y encontré un sitio cómodo Para probar una bandeja paisa La bandeja paisa Llegaron su respectivo Chicharrón Arepa Torizo Su carne molida Su cajada Su huevo Su frijol Y su respectivo aguacate Siendo sincero Esta bandeja paisa es muy grande Y tienes que venir con mucha hambre Para poder terminarla Porque todos los almuerzos Vienen con una rica sopa de costilla Que te dejará a reventar Y no podía faltar su aguapanela Con limón mandarina Definitivamente tienes que probar Esta bandeja paisa Responde esta pregunta ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? Whatsapp 302-342-3615 Calle 17 Número 7 A-69 Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Habitantes de diferentes sectores Del corregimiento de Loma de Calenturas En jurisdicción del municipio del Paso Se encuentran sin el suministro de agua potable Debido a un daño en la bomba del acueducto En estos momentos nos encontramos aquí En el acueducto del barrio Primero la Gente Denominado así Pero esto es un acueducto comunitario Que le está brindando el servicio Alrededor de 10 barrios Dentro de esos barrios existentes En el corregimiento de la Loma Tenemos el barrio Pueblo Regao Quien parcialmente se beneficia Del acueducto de Primero la Gente Tenemos el barrio Nuevo Amanecer Tenemos el barrio Puente Seco Tenemos el barrio Las Flores Primero la Gente Tenemos el barrio La Feria Villa La Feria El barrio Primero de Abril Parcialmente le brinda el servicio también Al barrio La Esperanza Y al barrio 8 de Diciembre Estos barrios Durante la construcción De este acueducto Todas estas comunidades Se vienen beneficiando del agua Del acueducto del barrio Primero la Gente Una de las aguas Más apetecidas por la comunidad El día 9 de noviembre Se presentó un daño En el circuito eléctrico De aquellos transformadores Que pueden visualizar allá El día 13 de noviembre El acueducto quedó inoperativo Lo que nos dice El gerente de Enpaso Es que la bomba no está Operativa No está funcionando Que está dañada Nosotros como comunidad Tomamos la iniciativa De hacer un aporte económico Para la compra De la bomba Y que pueda ser funcional Todos los barrios aquí presentes Aquí nos encontramos Estamos con el presidente De la Junta de Acción Comunal Del barrio Villa La Feria Barrio Primero de Abril Barrio Puente Seco Tenemos representantes También de estas comunidades El barrio La Flore Y hay personas del barrio La Feria Tenemos también representantes De la comunidad del barrio La Feria Quienes nos hemos puesto los zapatos Y hemos salido a la comunidad A pedir un aporte por parte de la comunidad Para comprar esa bomba La inconsistencia está En que hoy Las comunidades no tienen un diagnóstico claro De cual es la afectación O cual es el problema Que hoy tiene inoperativa la bomba En el día viernes El día ¿Qué día fue que venimos acá? El día jueves Nos reunimos en En Puente Seco Para finalizar Cuál era el aporte de las comunidades Y quedamos que el día Al día siguiente Vendríamos aquí Con unas personas A mirar qué pasaba con el acueducto Para sorpresa de nosotros El gerente de Empaso Autorizó A la persona que se encuentra a cargo De abrir ese portón Que no nos abriera Nosotros como comunidad Hoy no Hoy no estamos seguros Y no confiamos Que el acueducto Este inoperativo Porque la bomba se dañó En el municipio de Agustín Codazzi Inició la segunda fase Para la construcción del acueducto Esta es una obra muy esperada Por todo Codazzi Para nosotros Es la más importante En este momento necesaria En cuanto al tema económico En cuanto al tema de recursos Igual A nivel de toda la costa Es uno de los municipios Que tiene El principal recurso Para resolver un problema Casi que en su totalidad Es una obra gestionada Por el gobernador Luis Alberto Monsalvo Desde el principio En articulación Con el señor alcalde Omar Benjumea Yo creo que hoy se marca Un hito diferente Un hito histórico Que va a permitir Que todos Toda la comunidad Del casco urbano Del municipio de Agustín Codazzi Tenga cobertura Del 100% Y continuidad De 24 horas En esta segunda fase Son más de 102.000 metros lineales De tubería Sumado a las 11.600 Conexiones intradomiciliares Y por supuesto Los micromedidores Que de alguna manera Van a garantizar La sostenibilidad De la misma prestación Del servicio Parte de mi comunidad El barrio Hernán Gómez Y agradecerle Me siento dichoso Por darnos esta oportunidad Y tener este beneficio Tanto como El servicio de mejoramiento Del agua Y también lo escuché Que lo dijo ahorita Nos va a terminar De completar El servicio de gas natural Y algunas fases De alcantarillado Que se van También para Dicho barrio El Hernán Gómez Pues Esto es un agradecimiento Que se debe Todo En el casco urbano Aquí Del Cesar Porque es un alcalde Que ha sacado El proyecto adelante Y Le agradecemos Toda la vida Eso que está haciendo Estrictos controles En la lucha Contra las apuestas Ilegales Anunciaron las autoridades Quienes además Precisaron Que irán Por las personas Que lideran Estas estructuras Delincuenciales A nosotros Como empresa Pues es una afectación Bastante grave Es una situación Se puede decir Caótica Es una situación Escabrosa Porque el juego Ilegal Está prácticamente Desbordado En el departamento Del Cesar Vemos como El queno Que es una actividad De juego ilegal Florifera En todos los barrios De cualquier municipio Inclusive en su capital Usted ve que en cada tienda Hay un queno Un queno Que efectivamente Es ilegal Porque no tiene El permiso De la autoridad Competente Que en este caso Sería con juegos Y vemos que detrás De cada queno Pues hay Bandas criminales Que son los que Efectivamente Inyectan el capital Para poder Montar esta clase De juegos Ilegales Vemos que La rifa Existe en todos Los municipios Del departamento Del Cesar Sin ningún control En cada municipio Se puede Colocar a disposición O cruzar Rifas Que pueden jugar Por la mañana Por la tarde Y por la noche Con la lotería Del día Inclusive Hay rifas Que tienen su propia Balotera Que control Tiene eso O sea Prácticamente Fuera del juego Ilegal Estaríamos en presencia De una estafa Masa O estafa Colectiva Entonces Esto es una situación Que no tiene Ningún control El departamento Del Cesar Hace un gran esfuerzo Ustedes lo pueden ver Hemos montado Comité de la lucha Contra ilegalidad La policía Hace un gran esfuerzo Pero vemos Que falta Falta más Armonía Falta más Simetría Entre Lo que es La judicatura Y fiscalía Para poder mandar Un mensaje Contundente Mire El derecho penal Si bien es la última Ratio El derecho penal También manda Un mensaje Porque el derecho Motiva La conducta Del ciudadano Si el derecho No manda El mensaje De motivación El ciudadano Piensa que la conducta Es legal Y por lo tanto Cuando usted ve Que la gobernación Del Cesar La policía nacional Hace decomisos De queno Se destruyen Casi 300 Quenos mensuales Pero no hay Judicialización Pues no hay Poder de motivación El derecho Pierde ese poder De motivación Porque el ciudadano Va a decir Ah, no hay alguien Que me sanciona Simplemente Retiran unos elementos Pero podemos Reponerlos fácilmente Porque tenemos Aquí Detectado Corroborado Prácticamente A nivel de suficiencia De que existen Empresas Solo dedicadas A fabricar Quenos Música 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 Gracias por ver el video.